Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de CURN Contigo. Les saludo a su amiga Mari Pérez Dablin. Y aquí a mi lado tengo a la gran señorona, la doctora Isabel, que es nuestro ángel. Gracias por venir aquí a su pueblo, aquí en Bakersfield. Bueno, yo me siento muy orgullosa de poder verlos a toda la gente que nos ha venido a ver en este increíble calor que tenemos. El calorcito humano de Bakersfield. Y estoy muy contenta de estar aquí contigo, Mary. A mí me da muchísimo gusto. Yo sé que la audiencia que nos está escuchando agradece el tiempo que se dedican para venir. Estamos continuando lo que es el camino de salud. Inició en Los Ángeles, ayer en San José. Y hoy precisamente aquí en Bakersfield continúa en Fresno. Después a Houston en Texas, hasta luego en Chicago. San Antonio. Y entonces tenemos la fortuna de que ellos pararon aquí en nuestra casita a sufrir del calor. Y nos dicen, hoy vamos a romper récord. Estamos bien con que no hayamos roto récord con la temperatura de hoy. Pero aún así se siente como ya dice el calor humano. Bueno, una de las ventajas de tener a la doctora Isabel y toda su experiencia en este camino a la salud es poder acercarse a la comunidad y entender los problemas. Uno de los problemas mayores que yo le platicaba aquí en el condado de Crom viene siendo la educación sexual. Las enfermedades transmitidas sexualmente que viene siendo un tabú dentro de nuestra cultura. ¿Cuál es el mensaje que la doctora le da a la comunidad de aquí de Bakersfield? Que se encarguen de la educación sexual de sus hijos. Que les hablen. Que si ustedes no les hablan, el de la calle le va a hablar. Ustedes como padres, ustedes como madres o abuelos son las que están llamadas a hablar. No sabes cómo hablar porque te da pena. Vete a la biblioteca que hay libros para todas las edades para que le digas, mira mi amor, esto es así, esto es así. O si no sabes, le dices, vamos a preguntar. Pero que tanto tu niño como tu niña sepan que ustedes como padres están ahí para contestarle sus dudas. Que no tienen que ir a preguntarle al niño de la calle que le va a informar mal. Sabemos que aquí en el condado de Kern tenemos un 52% de hispanos. De esos 52% hay una gran cantidad de mexicanos, ¿verdad? Por ser vecinos, pero también hay una parte cultural de lo que es la comunidad indígena. Y desafortunadamente venimos siendo el número uno a nivel estatal en enfermedades transmitidas sexualmente. Entonces estas familias que vienen de México llevan las enfermedades a México y así las traen. Sabemos que hay aspectos culturales, ¿verdad? Donde no se permite la protección, ¿verdad? A la hora de tener relaciones sexuales, pero también los aspectos culturales y religiosos. ¿Cuál es, en el punto de vista de la doctora Isabel, el mayor problema para nosotros poder, ahora sí, atacar esa parte, ese segmento tan grave? Bueno, yo sé que nuestras costumbres culturales pesan. Inclusive hemos visto que en algunos casos la iglesia católica, que mayormente rige la mayoría de los hogares, el Papa ha permitido en casos como los que ha ocurrido en África que se usen los condones. ¿Qué quiere decir eso? Que para algún momento tenemos que darnos cuenta que estamos en un problema serio. Aquí en Bakersfield, si tenemos ese problema tenemos que hablarle a nuestros hijos de la protección. Las personas mayores ya son más difíciles de convencer, pero cuando yo estoy escuchando en la radio, de día entre día sale, personas que tienen relaciones con dos y tres distintas parejas, van a su casa y le traen la enfermedad a la mujer. O la mujer se la traje al hombre, porque no solamente es de un solo lado. Entonces, mujer, tú eres responsable de tu cuerpo. No permitas que nadie entre a tu cuerpo sin estar protegida y sin estar segura de que esa persona no tiene una enfermedad. ¿Alguien quiere acostarse contigo en la cama? Yo hablo muy claro. Vayan al centro de salud principal y le dicen, vamos a hacernos las pruebas. Vamos a hacer... ¿Cómo que hacernos las pruebas? Claro, porque no me voy a acostar contigo. Sí, yo no sé si tú tienes una enfermedad. Tenemos que ponernos de verdad seriamente a preocuparnos por esto. Porque una vez que una persona se acuesta con otra, te estás acostando con todas las personas que ese ser humano se acostó antes de que te acostara contigo y viceversa. Así que tenemos que tomar control de una situación que está fuera de control. Veo que hay muchos niños aquí y también es importante que les dé el mensaje... ¿Cómo no? De cómo es crucial la vacuna. A los 12 años en adelante, tenerles que dar esta educación también, pero también la oportunidad de que se protejan sus cuerpos con esa vacuna. La vacuna que le llaman HPV, que es precisamente para evitar en el futuro el poder tener cáncer. Se le hace tanto a la mujer como a la niña y al niño. Yo creo que ustedes, con la persona que deben de hablar, es con el pediatra que llevan ustedes a sus hijos para que les informen más y para que entonces hagan lo que tienen que hacer para protegerlos. Para un futuro donde el cáncer, ese es otro problema que tenemos, el cáncer uterino es el que más acaba, acaba con la mujer. Y tenemos que preocuparnos por eso. Muy bien, pues ahí tienen ustedes los consejos de la doctora. Algo que me gustaría que la audiencia se llevara y toda la gente que nos está escuchando es que ver qué tan triste es ocultar el abuso sexual en nuestras familias. El pensar que la pareja es más importante que nuestros hijos, la falta de necesidad y de afecto que hace ver que nosotros pongamos el amor primero de pareja a nuestros hijos. Ese mensaje es con el que quiero cerrar el segmento. Yo quiero decirles a todos ustedes que ese amor que ustedes tienen por la pareja está muy bien, pero hay que proteger a nuestros hijos. He escuchado demasiadas llamadas donde novios y otras personas han abusado a sus propios hijos. Esas personas son criminales, no son que se confundieron, no que estuvieron borrachos. Ninguna persona que toma en exceso se le va a ocurrir abusar a un niño. Así que estén bien claros de que tienen que proteger a los niños y ustedes son los llamados a hacerlo. Y la persona que abuse de sus hijos, ustedes tienen que inmediatamente reportarlo a las autoridades. Así es, porque queremos muchas veces proteger por la pena, por el mismo tabú, pero también tenemos la responsabilidad como madres. Nosotras tener ese valor y también como padres de familia, no nada más las mujeres. Así que un placer haberla tenido aquí en su casa. Nos queda nada más este medio minuto para que se despida usted de la audiencia e invitarle aquí a su casa, que venga más seguido aquí en el programa de Cranco Antiguo, que la queremos muchísimo. Despídase de su público con un consejo final. Queridos amigos, no se olviden que lo más importante que tenemos en nuestra vida es saber vivir en comunidad. Con amor, con cariño, con respeto. Se tienen que respetar el uno y al otro. Si la familia no logra, su familia no logra a tener un control de lo que ocurre en el hogar, entonces ¿cómo vamos a esperar que el mundo se lleve mejor? Empiecen con eso. El amor es importante. Muchísimas gracias. Excelentes palabras. Gracias. Dios le bendiga por muchos años, doctora. Igualmente. También muchísimas gracias a nuestra audiencia. Vamos a seguir después de esto con una entrevista de Cecilia Ramírez Harris y también de nuestros patrocinadores principales, Dignity Health y Family Care Center. Así que quédense con nosotros. Regresamos con más de Cranco Antiguo, con tu amiga Mari, aquí en el mercado latino. Gracias. Gracias por seguir con nosotros, amigos. Aquí estamos en Cranco Antiguo, con tu amiga Mari y tenemos aquí a nuestra invitada especial de Camino a la Salud. Tenemos a Cecilia Ramírez Harris que nos está dando las pláticas acerca de su libro Detox y también hoy, fíjese, transmitió en vivo para el programa de Pimer Impacto. Así que gracias por acompañarnos, Cecilia. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Encantada de estar con ustedes. Y bueno, sí, aquí estamos hablando de Detox y eso va a ser durante la próxima semana también. Vamos a estar todos estos cinco días de la semana hasta el sábado en diferentes ciudades, trayendo el mensaje de cómo tener una vida sana a través de cinco días de Detox con estos vegetales que ves aquí, para el cual hacemos este jugo y vamos a estar explicándole a nuestros amigos aquí en Baker Fields lo que estamos haciendo. Muy bien, me gustaría que la gente ahorita ponga atención, tome nota para que nos hagas la presentación completa de lo que es los cinco días del Detox. Y también quiero agradecerle a toda la gente que estuvo aquí sufriendo el calorcito, que estuvieron al pie del cañón. Así que gracias por venir, gracias por darnos tu tiempo en esta tu casa, Cecilia. Muchas gracias, Mari. Bueno, amigos, gracias por estar acá. Como dice Mari, en este calorcito, que yo creo que es un calorzote. Y vamos a hablar del Detox. Ustedes tienen su panfletito que dice cinco días de Detox. Están por allá por la mesa y también vamos a tener la oportunidad de rifar el libro. Este libro que es de donde realmente se saca toda la información para ese panfleto de cinco días con el reto Detox. Aquí ustedes tienen la explicación, es como resumida, de lo que viene en el libro. Lo pueden seguir más, lo que yo ahora les voy a contar, qué es lo que tenemos que hacer. Y los tiques para la rifa también creo que los están repartiendo por algún lado, ¿no? Sí, ya los tienen. Ok, perfecto. Entonces, ¿por qué un Detox? ¿Y qué es un Detox? Un Detox es una desintoxicación que hacemos de nuestro organismo para sacarnos las toxinas que tenemos. Porque estamos viviendo en un país, en un mundo completamente tóxico, donde lo que comemos, lo que respiramos y el agua que bebemos y todo, tiene toxinas. Tiene toxinas que se acumulan en nuestro cuerpo y causan enfermedades. La intención de hacer un Detox es ayudar a nuestro cuerpo a que, además de todos los órganos que tenemos de desintoxicación, como es el hígado, como son los riñones y los pulmones y también la piel, que se puedan, ¿cómo se llama?, ayudarlos a desintoxicarse de una forma más rápida, porque tenemos una carga muy grande de toxinas en el cuerpo. Entonces, cuando hacemos estos cinco días de Detox, vamos a ayudar a estos órganos y a todo nuestro cuerpo a funcionar mejor. ¿No tienes calor ahí? ¿No? ¡Wow! Ok, pero antes de hacer los cinco días de Detox, que, por cierto, no sé si les dije ya, son cinco días tomando nada más jugos verdes. No se come absolutamente nada. Se toma agua y se toman tés. Y eso va a ser la transformación de sus vidas, señores. Van a sentirse transformados completamente porque van a aprender muchas cosas. Primero que nada, van a aprender a tener, a recuperar, porque ya lo tienen, el poder de decir, ok, ¿cómo o no cómo? Van a conocer la liberación tan grande que es no depender tanto de la comida, porque van a poder controlar a través de estos jugos, con los cuales se van a estar alimentando mucho, pero van a poder controlar todos esos antojos y esas cosas que se tienen normalmente. Pero antes de realizar estos cinco días de Detox, vamos a hacer lo que yo llamo el Pre-Detox, que es comer de una forma sana, que es comer de una forma diferente, fresca y limpia. Durante, digamos, un mes, tres semanas, dos semanas, ustedes van a ser los que van a escoger la cantidad de tiempo, porque eso va a depender de lo cuán tóxicos ustedes están. Ahora, si ustedes piensan que han vivido muy mal y han hecho muchas cosas terribles, a lo mejor van a necesitar más tiempo. La razón que hacemos eso es porque si mañana arrancamos a hacer el Detox, mañana vamos a sentirnos tan mal que más nunca van a ver primer impacto. Ni vida sana con Cecilia, ni me van a querer hablar porque van a estar con dolor de cabeza. Les puede dar hasta fiebre, porque el cuerpo comienza a sacar toda esa cantidad de toxinas que tenemos y uno se siente realmente enfermo. Entonces, lo que vamos a hacer es durante esas tres semanas, pongamos que sean tres semanas o un mes, ustedes van a dejar, y pueden tomar notas si quieren, ya usted está preparada muy bien. Van a dejar de comer todas las que son harinas refinadas, carbohidratos refinados, esos son pastas, pan, galletas, tortas, tortillas, todo lo que usted quiera, todo lo que a ustedes les gusta tanto, eso lo vamos a dejar. También el azúcar, pero el azúcar está escondido en muchas cosas, no solamente es el azúcar que comemos, que ponemos en el café y esa azúcar blanca, sino que es el azúcar refinada, azúcar que viene escondida en productos, el azúcar que tiene cantidad de productos, que viene en cantidad de productos con diferentes nombres. Ustedes se van a sorprender de la cantidad de nombres que le ponen al azúcar que al final de cuentas es azúcar. Y eso nos hace daño, el azúcar es un veneno, el azúcar tenemos que sacarlo de nuestras vidas, porque además es adictiva. Y entonces la mayoría estamos adictos al azúcar, y se ha comprobado científicamente cuando hacen los exámenes de CAT scan del cerebro de una persona que consume azúcar y una persona que consume cocaína, se ilumina la misma parte en el cerebro de las dos personas, así que imagínense de lo fuerte que es el azúcar. Vamos a dejar de tomar sodas, de tomar las agüitas de los jugos, las agüitas frescas con azúcar, todas esas cosas. Vamos a dejar la carne roja, el pollo, las leches, todo lo que come que no les hace bien, ¿ok? Porque vamos a empezar a comer diferente, vamos a comer muchos vegetales. No vamos a comer nada, no, sí, van a comer muchas cosas, hay muchas comidas que tenemos que no conocemos, que no usamos. Por ejemplo, la col rizada, las acelgas, hay cantidad de granos, hay un grano que se llama mumbin, que es el grano que consume mucho en India, y eso lo pueden preparar con arroz basmati, que eso es buenísimo para la digestión. Pueden preparar lentejas, los frijoles, pero no le pongan tantas salsas ni tantas cosas. Vamos a tener la palabra limpio en nuestra mente, vamos a comer limpio, vamos a cocinar limpio. Van a tomar mucha agua, pueden tomar té, pueden tomar, ¿cómo se llama esto? Jugos verdes para que ustedes se vayan ya acostumbrando a los sabores y preparando el jugo que más les gusta siguiendo la receta, ¿no? Tengo varias recetas de varios días. Y entonces, durante estos cinco días que se toma nada más jugo, agua y té, ustedes pueden seguir estas recetas de este pequeño folleto y después van a romper el detox de una forma gradual. ¿Qué te parece? Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Un aplauso para Cecilia, que en breve nos educaste bastante. Y me gustaría ya para culminar, un mensaje final para la gente que te escuche en Bakersfield a través de Croncontigo. ¿Qué les gustaría, qué te gustaría a ti que ellos se llevaran? Yo creo que lo más importante es que aprendan, que tienen el poder de decidir qué comer y qué no comer. Y cómo se hace el jugo. Y que también escuchen, busquen, investiguen qué están comiendo, que tomen ese poder de que la alimentación es lo más importante que tenemos y que a través de lo que comemos podemos morir o podemos sanarnos de muchas enfermedades. Ok, muchísimas gracias por esta información. Dios te bendiga, amigos. Regresamos con más. ¡Gracias! Yo tengo un plato con alimentos de mentiras y traje eso porque mucha gente tiene preguntas sobre qué es un plato completo, cuántos de diferentes alimentos y qué tamaños de porciones. Por eso traje algo y tengo algo que, algo está mal aquí y por eso voy a explicar un poco cómo corregir esto. Porque mucha gente come mucho de, por ejemplo, de arroz o de pan, tortilla y por eso aquí podemos hablar de cómo arreglar esto. Muy bien. Por ejemplo, ahí, ¿cuál es lo que está mal en este platillo? Aquí tenemos extra arroz. Mucho arroz. Aquí, mucho. El pollo ya tiene arroz aquí. Y aparte nos servimos arroz. Más arroz. O si fuera tortilla también lo quitaríamos. Entonces no necesitamos arroz y ya tenemos el arroz con pollo. Ajá. Y aquí tenemos el grupo de lácteos, el yogur natural. Y obviamente las verduras, los vegetales que tenemos. ¿Qué es esto? Un aguacate. Sí. Tenemos extras vegetales, pero está bien porque estos vegetales son bajos en calorías y son altos en vitaminas. Y una fruta siempre cae bien. Sí. Mejor que el jugo, porque el jugo tiene más azúcar. Sí. Aparte de que le ponen jugo a la fruta, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Entonces esto sería un platillo completo donde tenemos lo suficiente. Sí, sí. Completo. Y también traje algo para preparar la manzana porque yo sé que muchos padres batallan con cómo preparar la fruta. Y para hacer, para preparar la fruta para que los niños lo coman, pueden usar esto que estamos regalando, los cortamanzanas en las clases de nutrición que damos, que ofrecemos a la comunidad. Las clases son gratis. Y pueden usar esto en la casa para preparar las manzanas para que los niños lo coman. ¿Dan estas clases así en la comunidad? Sí. ¿Puede la gente que nos está escuchando apuntarse a estas clases? Sí, sí. ¿Cómo le pueden hacer? Pueden llamarnos, el número de Current Family Healthcare, y también pueden seguir nuestra página de Facebook, y también tenemos un sitio web, currentfamilyhealthcare.com. Pero pueden llamarnos y pedir por las clases de nutrición y registrarse así. Y tú das las clases de nutrición en español, obviamente. Sí, sí, en la iglesia y en español, sí. ¿Ayudaste bastante gente hoy? ¿Cómo te sientes con el evento? Sí, sí. Muchas personas preguntaron sobre, esta pregunta sobre si el plato tiene mucho arroz o diferentes tipos de granos. Mucha gente preguntaron y va a aprender algo sobre cómo preparar un plato completo, sí. ¿Cuál es el consejo que te gustaría darles a la comunidad que nos está escuchando ahorita a través del programa? Incluir diferentes alimentos, tener platos o comidas completos, porque así van a beneficiar y van a sentirse más llenos de la gente, porque así no van a comer demasiadas calorías. Así es. Bueno, amigos, con estos consejos, nos despedimos hoy. Ha sido un placer tenerlos aquí en esta su casa. Un placer. Y sobre todo nuestro talento, que viene desde Miami, como la doctora Isabel y Cecilia Ramírez Ceres. Seguimos aquí en su programa de Kern, contigo con su amiga Mari, en esta Feria de Salud, que es un evento histórico donde nuestra compañía, Univision, a través de Miami, ha traído este viaje a la salud de diferentes lugares de California. Y esto es posible también gracias a patrocinio de personas tan generosas como lo es Dignity Health. Aquí a mi lado tengo a nuestra gran amiga Rosario Ortiz, que está aquí con nosotros, también al pie de cañón con este calorcito, y a Angélica Montaño, también educadora de salud. Aquí vienen a darnos un poquito acerca del gran apoyo que hacen por la comunidad. Muchísimas gracias, Rosario. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor estar aquí, a pesar del calorcito, sudando la gota gorda, pero con muchas ganas. Y gracias a ti también por acompañarnos. ¿Cuál es el programa que quisieras promover ahorita? Yo sé que hay algo muy importante acerca de un taller de asma, ¿no? Sí, gracias por tenerme aquí. Yo quiero platicarle a la gente de un taller de asma que vamos a tener el 16 de julio. Es entendido que aquí en el condado de Kern, uno de cada ocho personas tienen asma. Y hay muy poquita gente que está educada a lo que tienen que hacer, cómo deben de vivir, y los cambios que tienen que hacer para prevenir los ataques de asma. Nosotros queremos ayudar a estas personas para ayudarles a cómo mantenerse sanos, para prevenir el ataque, para prevenir cualquier consecuencia de no cuidarse. Entonces nosotros vamos a tener el 16 de julio un taller de 5 a 7 de la mañana, perdón, de la tarde. Vamos a tener bocadillos, vamos a tener agua, vamos a estar en un centro donde haya acondicionado, no va a ser afuera. Vamos a tener un ladito donde los niños también puedan aprender para los papás que tengan niños con asma. Si quieren llevar a sus niños, vamos a tener allí una esquinita para que los niños aprendan. Vamos a dar, ¿qué es lo que es el asma? Vamos a hacer una demostración de limpieza, limpiezas que no son tóxicas. Hay mucha gente que limpia con cloro, con pinol. Es que es bonito tener limpio, ¿verdad? Pero tenemos que saber cómo limpiar cuando tenemos una enfermedad como esa. A un niño le puede causar un ataque de asma simplemente el olor al cloro. Así es. Vamos a hablar de todo eso. Muchísimas gracias por esa información. Rosario, háblanos acerca de Salud para Todos. ¿Qué es ese programa? Salud para Todos es un programa móvil que prácticamente está a cargo de nuestro centro comunitario del bienestar, a cargo de Nora Garza. Ellos se encargan de ir a varias ciudades del condado y llevar una clínica de exámenes de salud básicos móvil. Esto quiere decir que nuestra comunidad puede recibir exámenes de azúcar, de niveles de azúcar, de colesterol y también de la presión arterial y a veces de la masa corporal o del nivel de grasa que tenemos en el cuerpo. Y esto es en todo el condado. Estamos hablando de que van desde Bakersfield a Greenfield, a TAF, Arvin, Lake Isabella, van a Lost Hills recientemente. Recientemente acabamos de incorporar a la ciudad de Lost Hills cada cuarto jueves del mes de 3 y media a 5 y media de la tarde van a poder ir a hacerse ese examen básico. Y es bien importante porque una vez que descubres qué tipo de nivel de azúcar tienes en la sangre, pues puedes hacer algo al respecto o de colesterol o cualquier sea el caso. Ahora, acerca del evento de hoy, ¿qué resultados hubieron y cuál servicio es el que ofrecieron a nuestra comunidad? Bueno, el resultado es que mucha gente pudo beneficiarse de este servicio, de recibir un chequeo básico, saber cómo se encuentran. Nos da mucho gusto que nuestra comunidad sepa que estamos aquí para ellos. Nos faltó todavía gente, pero que el calor no nos permitió, pero estamos para servirles. Si no se olviden, pueden llamarnos y encontrar más información. Muchísimas gracias, Rosario, también por el patrocinio de este programa y como siempre por todo lo que hacen por la comunidad. Yo sé que son muy activos y también me gustaría que invitaras a las personas que quieran participar en cualquiera de sus eventos. ¿Cuál es el número telefónico? ¿Dónde se pueden comunicar? Bueno, si me llaman directamente al 661-327-4647 extensión 4435, podemos darle la información de cualquiera de nuestros programas. Muchísimas gracias a las dos. También gracias, Angélica. De nada, mucho gusto. Bueno, amigos, vamos a pasar ahorita a otra entrevista con nuestros patrocinadores. Regresamos. ¡Gracias!